Se notó los míos Y son finos los míos Los que rieron de alta pesca dinero Los que acaban de nada nos faltan Y rico no se vino Por eso desde cero se notió Desde cero se empieza Comer la vida de novio pechurizo Algunos fueron los que se comieron El hueso que estaba en la mesa De rodillas a Dios Dice una promesa Pido lealtas y yo me quedo Para los vivos no lejos Pero pobreza Yo sé que la sangre pesa Y sé que el pueblo pobreza Pero tengo pieza Que me cuida es el que se vive en el derecha Echaba con mi mano el señor Que me cuento pa' por encima de la riqueza Que la vida me rosa Pero con dinero si quiero Papito tu pieza La cuenta ya no la te devuelvo Se va a vivir que esa es mi familia Ya me conocen todos los banqueros Pago el pocito noche en el pelo Y si eres leal por ti yo puedo La cuenta ya no la te devuelvo Se va a vivir que esa es mi familia Si yo ganaste también Invito esto a la puerta Que se muera Porque no se no la te devuelvo Porque esa es mi familia Que los míos ganan Aquí son finos los míos Son guerrilleros Lealtas y que el dinero La saca de un bala no faltan Aquí ninguno se vio Por eso de te quiero Que los míos ganan Aquí son finos los míos Son guerrilleros Lealtas y que el dinero La saca de un bala no faltan Aquí ninguno se vio Por eso de te seré Por eso de te seré La saca de un bala no faltan